Pero contábamos al principio, hoy se filtró el llamado al 911 que hizo esta enfermera desaparecida desde hace tres meses y medio en San Rafael y es escalofriante, Sofía, escuchar lo que le decía concretamente a la policía. Exactamente, hasta incluso se puede observar o sentir que ella tiene miedo de que vaya la policía a ese lugar. Después, al finalizar esta llamada, se puede escuchar como unos ruidos de fondo, que no se llega a percibir exactamente qué es lo que es y es ahí donde ella dice, ahí vienen y se termina la comunicación. Contextualicemos, Sofía. Silvia Chávez tiene 63 años. 73. 73, perdón. Hace cuatro meses que no se sabe nada de ella. Tenía unos inquilinos con los que se llevaba muy mal, o sea, ella era dueña de un lugar que en el fondo vivían tres personas. Sí, pero no solamente con los inquilinos se llevaba mal, se llevaba mal con sus vecinos, porque lo que han dicho los vecinos es que inclusive maltrataban a los niños cuando pisaban la vereda. Se llevaba mal con su entorno familiar, más precisamente con la hermana, quien hoy habita la vivienda donde ella residía por aquel entonces, Silvia Chávez. La verdad es que hasta ahora no se sabe qué ha pasado, es toda una incógnita. Y para, a ver, para contextualizar lo que bien vos decías, recordemos que no hubo una denuncia de búsqueda de paradero cuando desaparece y nadie preguntó por ella. Nadie. O sea, una mujer desaparece. Esto llamó mucho la atención. Casi 100 días, ahora ya son 108, nos contabas recién, desaparece casi 100 días y nadie reclama su paradero. No, reclamaron hace unos días atrás, hace una semana específicamente, cuando una excuñada se acerca a una dependencia policial y pregunta cómo va la investigación de la desaparición de Silvia Chávez. Y se preguntaron qué denuncia. ¿Qué denuncia? Si no hay ninguna denuncia. Y es allí cuando se comienza a realizar la búsqueda de esta mujer, esta enfermera jubilada de 73 años, de la cual nadie había hecho una denuncia previa. Recordemos que el último, al menos su celular, se apaga el 20 de julio pasado. ¿Y el 20 de julio es el día de ese llamado del 911? Días antes, uno o dos días antes. Contanos, ponenos en esa noche así escuchamos lo que decía. Lo que se llega a percibir de este llamado al 911 es la última comunicación que tendría Silvia Chávez. Es la última comunicación. Ella llama al 911, da cuenta de que hay una fiesta donde justamente ella alquilaba a estas personas con las cuales se llevaba mal y que ya había solicitado, diríamos, la ayuda de una abogada para desalojar a estas personas porque la verdad es que no llegaban a un acuerdo. La abogada llega a un acuerdo con ellos para que se vayan de la vivienda, sin embargo lo hicieron tres meses después, dos meses después casi porque hace muy poco que se cambiaron de casa. Ya con la mujer desaparecida hace tiempo. Ya con la mujer desaparecida y no solamente eso, que cuando hicieron el allanamiento en la casa de quien hoy es el único imputado, encontraron ventanas que pertenecían a esa casa. O sea que se robaron o al menos se llevaron ventanas. Se llevaron al menos ventanas de ahí. Bueno, esa noche hay una fiesta y esta mujer llama. Al 911 como con mucho miedo porque llama inclusive, no alcanza a dar la dirección de la vivienda. Ya sí, ya lo vamos a escuchar en detalle, pero no alcanza a dar la dirección. La operadora del 911 le dice no me corte en un momento porque ella dice ahí vienen. Y la verdad es que se la muestra con un temor y en un momento se corta la comunicación y ahí quedó todo. La verdad es que es muy, muy extraño. Pero si te parece vamos a escuchar el audio y después te cuento otras cosas más que son, la verdad, bastante extrañas de este caso, del cual dicen los investigadores del sur, no hay antecedentes de un hecho similar. ¿9-11 emergencia? Sí, mire, tengo que hacerle un comentario. A ver, diga a ver. Primero, que nada, soy una persona grande, tengo 73 años. Sí. Le he alquilado al fondo de mi casa a dos, a tres personas, o sea, que después salieron siendo como nueve o diez. Y ya lo tenemos en el abogado para que lo saquen. Pero el equipo ha venido ahora como con cinco o seis personas más y yo tengo, están borrachos. Y yo tengo miedo, ¿qué hago? No, si pasa, si pasa. Dígame al domicilio, señora. Pero hago la pregunta, no quiero que vengan ahora a tocar nada, sino que quiero avisar por si hay líos. Si no, si se van después, tranquilo, no hay problema. O sea que, ¿usted quiere que vaya el móvil ahora? No, porque yo lo que quiero es que sepan, porque si llamo al licero y no tengo tiempo de contestar, no sé si en una de esas se levantan y vienen y se meten acá a mi casa. ¿Usted está sola ahí en el domicilio? ¿Vive sola? Sí, solita estoy. Y yo le alquilé, pero son muy malas personas, entonces yo tuve que ponerlo en un abogado. Y ahora está, como vi que está a la feria, están a la espera de que se abra para ver si lo sacan. Porque el tipo no quiere, ya ha cumplido el mérito y no da señales de irse. Por eso yo lo que le comunico es porque tengo miedo de que se arme el lío y no sepa para dónde ir yo. Bueno, ¿y usted dónde vive, señora? Corto, porque al día le corto. No, no me corte, no me corte. Si pasa algo yo no me voy a enterar, pero dígame al domicilio. Puede ser, sí, sí. Es tremendo, y ahí se corta la comunicación. Se corta la comunicación. ¿Pablo? Escalofriante, digo. Es tremendo porque... Parece de película. Pero aparte la operadora correctamente le pide dos o tres veces el domicilio y no alcanza a dárselo. No. ¿Y eso es lo último que se sabe de esta persona? Es lo último que se sabe de ella. Y no solamente eso, se van a apelitar 15 celulares. ¿Quiénes están en la mira? Te los voy a señalar. La expareja, porque dijo que se llevaba muy mal, que inclusive Silvia Chávez lo maltrataba. Los inquilinos, que recordemos que Mauricio Albornoz es el único que está detenido e imputado por homicidio simple y también por robo, porque justamente se le encontraron estas ventanas. Según lo que dice esta mujer en el llamado, Albornoz es uno de los hombres que estaba ahí casi como anfitrión de esa fiesta. Y todo indicaría que sí. Cuando dice ahí vienen. Todo indicaría que sí, ¿no? Por otro lado, la hermana, porque la hermana, lo llamativo es que cuando se llevan adelante las pericias en cuanto a los celulares, se detecta que en el celular de la hermana había más de 30 videos, 38 específicamente, donde ella cuando desaparece su hermana, que no hizo ninguna denuncia, se va a vivir a esa vivienda de la cual tenían conflicto por la misma, por esa herencia de esa vivienda. Se va a vivir ella ahí y limpia toda la casa. Cuando en cada movimiento que ella hizo, dejó filmado esos movimientos en su celular. Filmó cómo limpiaba la casa de su hermana desaparecida. Habían manchas de sangre, dijo, que ella limpió. Después se hizo toda una pericia y efectivamente se encontraron manchas de sangre que habían sido limpiadas y es por eso que ahora el cuerpo médico forense las está analizando, que va a ser crucial. Después se encontraron pequeños restos de huesos que estaban plantados en un cantero. Algunos pertenecían a animales y hay dos o tres de los cuales no se sabe si son de animales o humanos. Y por otro lado tenemos los celulares de Albornoz, que tenía no solamente el celular de él y el de su pareja, sino que además tenía 11 celulares en su poder y los cuales van a ser todos peritados para ver si se puede encontrar alguna pista de lo que pasó con Chávez. El imputado tenía 11 celulares. Sí. Y no se sabe por qué. No por ahora. No se ha establecido oficialmente. O sea que es un caso que tiene todos los ribetes, como decía Pablo recién, medios cinematográficos. Se encontraron huesos en la casa de la presunta víctima. Decimos presunta víctima porque hay que recordar que esto ya se investiga como un homicidio. Ya se investiga como homicidio, sí. Inclusive fue imputado por homicidio Mauricio Albornoz. Pero bueno, habrá que especificar si realmente es el único y principal sospechoso. Pero con todo este escenario, la verdad es que tendrá la justicia que evaluar y analizar cada persona que estuvo en contacto con Chávez en las últimas horas de su desaparición. Por ahora no hay rastros de ella ni viva ni muerta. Recordemos que también se la buscó con canes especializados en la búsqueda de restos humanos y también de personas vivas. Y por el momento no hay muchas precisiones acerca de ella. Bien. Acá puede haber sido determinante lamentablemente la cantidad de tiempo que se perdió cuando nadie denunció la desaparición de esta mujer. Es crucial. Recordemos este detalle. 100 días es un montón. Claro, lo dijiste ayer y lo contaste más temprano, pero va una mujer a decir, quiero saber cómo va la investigación por la desaparición de mi hermana. Y ahí se entera en sede judicial de que nadie estaba investigando porque nadie lo denunció. Claro, la ex cuñada. La ex cuñada, exactamente. Y ella no está entre los sospechosos. No, 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 porque ella fue a preguntar qué había pasado con Silvia Chávez. Además, y con esto finalizo, dos datos más. Ella es insulino dependiente, no ha ido a buscar la medicación, tampoco ha cobrado su jubilación. Claro, tres meses. Claro. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía.